Ok, ya estamos. Bienvenidos a otra clase, chicos. En esta clase vamos a estar discutiendo about products and services, ¿ok? Productos y servicios. Ese va a ser el tema de hoy. Espero que ustedes participen, se involucren en la clase. Ese es el objetivo principal, ¿ok? Que se involucren para que digieran más la información que les voy a estar brindando, pues que la retengan de una mejor manera, ¿ok? Quizás quiero decir algo para todos aquellos que no están presencial ahorita en la videoconferencia y que van a ver el video después. Entonces, necesito que, por favor, dentro de lo posible, todos estén en la videoconferencia, estén acá presencial. Si alguien tiene una razón de peso, algo de verdad de peso, que no le permita estar en la videoconferencia, entonces usted deberá notificármelo, ya sea por Canvas o por WhatsApp, ¿ok? Esos son los medios que tenemos para comunicarnos. Así es de que, por favor, por favor, de verdad, a los que están viendo el video ahorita grabado, para la próxima videoconferencia necesito que estén ahí presencial. Bueno, continuemos entonces acá con los demás. Bienvenidos a todos, chicos. Espero estén teniendo un buen día. Voy a compartirles el contenido de la clase. A ver acá que estamos. A ver si me hago un poquito más grande yo acá, que no estorbe tan bien la presentación. Vamos a ver. ¿Me confirman, please, si pueden ver el contenido, lo que les estoy presentando? Sí, Lick, sí se puede ver. Ok, gracias. Entonces, there we go. This is unit number one, introduction to business English, ¿ok? And you are the course for English applied to marketing. Now, this is the competencia de la asignatura que estuvimos viendo la vez pasada. Esa competencia es la misma. Es la competencia en general que vamos a estar trabajando durante todo el semestre. Y antes que nada, yo tengo una question for you, ¿ok? A question for everybody. What's the difference between product and service? ¿Ok? What is the difference between a product and a service? That's what I want you to answer. Mm-hmm. There we go. Esa es la oportunidad de ustedes para participar. What's the difference? ¿Sí, comprende la interroma? La diferencia entre producto y servicio, ¿verdad? Yes, yes, exacto. La diferencia, yo pienso que una de las diferencias más notorias es que el producto es algo tangible, mientras que el servicio no es tangible. Excelente. Thank you very much, Ricardo. Somebody else? Alguien más? Who wants to share your opinion? Uh-huh. Somebody else? Okay, let's see Brenda. What's the difference between a product and a service? Brenda, Lizette, Bonilla. Mm-hmm. Hello? No sé si no se me escucha. Pueden confirmarlo ahí, please. Can you listen to me? ¿Me pueden escuchar, chicos? Sí, se escucha. Okay, perfect. Brenda, please. Para mí, el producto es algo que se produce, se entrega y se consume. En cambio, el servicio es algo que nosotros brindamos, ya sea como un acto. Muy bien. Excelente. A ver, um, I have another question, okay? I have another question. Eso se me acaba de ocurrir, así que se la voy a hacer ahorita. Uh, give me an example of a product and an example of a service, okay? Volunteers, volunteers. I want an example for a product and an example for a service. That's what I want. You, Mark. Yes, Kevin. Yes. Very good. Thank you, Kevin. Thank you very much for that, uh, participation. And I want somebody else to participate and hear, okay, what's the difference between a product and a service? Somebody else? Alguien más? Somebody else? Bueno, tíos, licenciado. Morning. Uh-huh. Un producto podría ser la compra de una computadora. Yes. Y un servicio podría ser una asesoría, un acompañamiento. Very good. Excellent, excellent example. Okay, el producto es de la computadora, and the service can be like, uh, like a course on how to use the computer. Un curso de cómo utilizar la computadora. That will be a service. Okay? Excelente. That's great. Great. Now, uh, yes, Tania? No, Alex, I meant to do el micrófono. Ah, okay, 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 we're going to move on to the next slide. There we go. Okay, there we are. And this is, um, this is marketing, right? This is, we're going to be talking about the marketing mix. Do you know what's the marketing mix, by the way? ¿Saben qué es eso? El marketing mix. Sí. What's that? Can you tell me? Yeah. El marketing mix es el que involucra en los cuatro P. Ah, yes. Which are the four P's? Producto, precio, plaza, promoción. Producto, precio, plaza, and promoción. Very good. Thanks a lot. Okay, that's the marketing mix. Okay? So we are going to be working with that. It's nice to know that you already have previous knowledge on this topic. Okay? That's great. That's great that you have previous knowledge on this. Now, welcome again. And that is my name. You can call me Mr. Portillo, okay? You can call me like that, Mr. Portillo. I'm going to move on to the next slide. Okay, marketing mix. The topic for today is main elements of the marketing mix. Okay? There we go. And this is the class objective. Can somebody help me out? Read this slide, please? Help me read this slide. Volunteers? Want to help me read? Milton Ulloa, can you please help me read this slide? Milton? Peter? Yeah. Okay, thank you. Ah, yeah. Sure, Milton. If you can help me read the slide, the information right now. Si me puedes ayudar a leerlo. Please. Como tú puedas, Milton. Participate will be able to pose effectively the term relapse to the full piece of the marketing mix product price. Place, plus, and promotion. Be describing the full piece for a product. Good. Thanks a lot, Milton. Well, it says, Participants will be able to use effectively the terms related to the full piece of the marketing mix product price, place, and promotion. By describing the full piece for a product, okay? Vamos a utilizar las four piece para un product y también para un service. Okay? That's what we're going to use. But that's what we're going to do. Let's keep on moving here. Okay, here's the first activity. Here's the first activity. It's in here. Okay. Here we are. And it says, warm up. Let's start. Questions. You are going to, this is the agenda. Okay? We are going to do a match. Match means, vamos a hacer, vamos a entrelazar palabras con conceptos. Okay? Answer the questions. Vamos a, vamos a, le voy a hacer algunas questions ahí. Ustedes las van a responder. We are going to watch a video, vamos a ver un video, vamos a clasificar algunas palabras, vamos a participar en active participation. Y vamos a escribir the full piece for a product al final. Y obviamente ustedes luego van a presentar su producto. Eso es lo que vamos a hacer en esta clase. Así que vamos a avanzar. There we go. Questions. This is very important. Okay? This is very important. And the first question is, what do customers want from a service or product? What do customers want from a service or product? Uh-huh. Marketers. Yeah? Marketers, can you tell me what do customers want from a product or service? Dice que quieren los clientes de un producto o no? O service. Yes, that's right. Bueno, en muchas ocasiones, bueno, casi siempre, cuando los clientes quieren un producto es por una necesidad o a veces un deseo, ¿verdad? Entonces, cuando un cliente quiere un producto, lo que quiere es que satisfaga esa necesidad o ese deseo. Y con eso, para satisfacer ese deseo o esa necesidad, muchas veces los clientes quieren que el producto o servicio cuente con algunas características. Bueno, ahí cada quien, cada quien pide características distintas, pero en ese caso, creo que lo que quiere es que si se pueda satisfacer esa necesidad que ese cliente tiene. Thank you. Thank you, Kevin. Good answer. I like your answer. It was really nice. I like it. Somebody else. Let's see, I'm going to ask directly to somebody and I will ask Tania, can you tell me what do customers want from the product or service? Tania? Hello? Tania, you there? We're waiting for you. Show up, please. Tania? Tania? Come on, guys. Guys, let me tell you something, okay? I want to tell you something. If you do not understand, I'm going to say it in Spanish. Si no llegasen a comprender algo de lo que esté diciendo, cuando les pregunte directamente, ustedes pueden también hablarme, participar y decirme, hey, I don't understand, o no entiendo, así en español. Me puede explicar un poquito más para luego participar. ¿Ya? También yo les recomendaría que dentro de la posibilidad, si usted puede darme su answer en inglés, que sería lo recomendable, pues que lo haga en inglés, okay? Si no puede, pues en inglés, denme su answer en español, that's okay, está bien, aunque lo ideal sería en inglés, por el curso, por la materia. De hecho, estoy notando así como que el nivel de inglés que tenemos ahorita como grupo no es el adecuado. O sea, no se ha alcanzado ese nivel de inglés que se espera para tomar esta asignatura, ¿ya? Yo, pues, esperaría que de su parte, ustedes, pues, pongan de su esfuerzo para poder alcanzar ese nivel. ¿Cómo? Estudiándolo por su cuenta. Hay aplicaciones, hay clases gratuitas en línea, donde ustedes pueden aprender lo básico de inglés. Además, ¿por qué? Es necesario en su carrera. Es necesario. En la clase anterior estuvimos hablando de por qué es necesario, okay? Ustedes son marketers. Van a llevar el hilo o la promoción de los productos de una empresa o ya sea servicios de una empresa. O sea, entonces, es necesario. No, eso no, eso, de var, esa promoción no se encierra solo a un country, a un país, sino que va más allá. Entonces, es necesario que ustedes manejen el idioma que es conocido como el idioma de los negocios. Muy importante. De verdad, pónganle, rebújense por aprenderlo. A veces, a veces hay algunas cosas de que no nos terminan de gustar tanto, como no es mi pasión el aprender inglés, pero es necesario. Y cuando es necesario, también hay una motivación de por qué aprenderlo, okay? Entonces, bueno, sigamos. What do customers want from a product or service? Tania no me quiso participar. Espero que en la próxima sí. Así es que le voy a preguntar a Jacqueline Herrera. What do customers want from a product or service? Jacqueline. Como dijo Kevin, lo que los clientes esperan es que el producto o servicios que ellos adquieran cumplan necesidades o satisfaga el deseo. Muy bien. Muy bien. Okay. Thank you, Jacqueline, por tu participación. Vamos a ver. Quality. Yeah. They are expecting quality. Si yo voy a adquirir un producto o un servicio. If I'm buying a product or service. I expect quality. Si yo me compro a pair of shoes, pares de zapatos, I expect quality, okay? No quiero a pair of shoes que dentro de una semana se despeguen, okay? No quiero a pair of shoes que dentro de una semana ya no voy a tener shoes again, okay? Entonces, I expect quality. Quality va dentro de lo mismo que ustedes reflejan, que es la necesidad de customer's needs. Lo decimos en inglés, customer's needs. Necesidad del cliente, okay? Entonces, va dentro de ahí, quality. Porque es mi necesidad que esos zapatos me vayan a adorar. Entonces, si esos zapatos son de good quality, están cumpliendo o están cubriendo my needs. Mi necesidad como customer, como cliente, okay? Así que está bien. Muy bien acertado, los compañeros. Luego dice aquí, the activity number one, do the match. Y tenemos ahí product, price, place, and promotion. Y ahorita mismo vamos a hacer un match. Permítanme acá. Vamos a hacer un match ahorita. Sí, voy a dejar de compartirles ahorita esta pantalla. Para compartirles donde vamos a hacer ese match, okay? ¿Dónde está? Aquí está. Sí pueden ver el documento de Word, ¿verdad? ¿Sí? Sí. Good, thanks. Now, it says, building, vocabulary. And it says, the marketing mix can be divided into four groups or variables, commonly known as the four P's. Product, price, place, distribution, and promotion. Match the four P's to their description. Check your answers with a partner, okay? Vamos a ver acá. Vamos a tratar de hacer el match between product, que es lo que está aquí, el producto, y su definition, por así decirlo, su definición, o su concept. También entre price, su definition, place, y también between promotion. Quiero que ustedes le den un vistazo a este cuadro que está acá, y ustedes me digan cuál podría ser la definition for product, price, place, and promotion. ¿Ya? Lean lo que está al lado derecho, que son las definiciones. Si hay algunas palabras que no las comprenden, búsquenlas en internet. Les voy a dar un par de minutos para eso. Y luego les voy a empezar a preguntar, así directamente, cuál es la definición para product, para price, para place, y para promotion. Ok, tienen dos minutos, dos minutos. There we go. Gracias. 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 Hello again. I'm here. Uh-huh. So I hope that you got it right now. Espero que ya lo tengan todos. I'm gonna start asking you, okay? Voy a comenzar a darles las questions, las preguntas, okay? Y comenzamos. What would be the definition for product? Can you tell me, Fatima Yamilet, what would be the definitions for product? Fatima Yamilet. Fatima. No sé si me escuchan. Le escucho cortado, pero sí le puedo alcanzar a entender un poco. Ajá. ¿Sí? Pues para mí las definiciones. Vaya. Está bien Fatima. Creo que... Thank you very much for your... Vaya. Para mí las definiciones están en que... Ajá. No sé cómo decírselas. Te dígame cuál es la definición de acuerdo a lo que está aquí al lado derecho. De todas estas, ¿cuál es la definición de todas estas? Ajá. Vaya. Para mí las definiciones de producción es la de... Es la última. La de... Ten mercandises of service after be a company to a customer. No, no, no. OK. Very good. So, you said that the definition for product is... The last one, right? The last one. So, it means that's the number one. Merchandises of service offer by a company to its customers. Very good. Thank you very much Fatima. OK. now let's see Melissa Sanchez can you tell me what's the definition for price Melissa Sanchez hello teacher creo que es la numero tres the number three yes so you mean the amount of money paid by customers to purchase the product yes creo que es esa okay let's see it will be the number two which is price okay the amount of money paid by customers to purchase the product good thank you very much and let's see Ariel Gámez can you tell me what's the definition or concept for place the activities activities that make the product available to consumers very good the activities that made the product available to consumers see this is number three according to Ariel and obviously number four will be the activities that communicate the products features and benefits that help persuade customers to purchase the product okay very good and this is number four excellent esas son todas están correctas so did it great hicieron excellent okay okay so product is the merchandise or service offered by the company to its customers price is the amount of money paid by customers to purchase the product place are the activities that make the product available to customers to consumers and sort and number four promotion are the activities that communicate the products features and benefits that help persuade customers to purchase the product okay lo puede repetir una vez más y quiero que ustedes traten de irlo repitiendo ahí conmigo luego le voy a preguntar así randomly a cualquiera de ustedes que me lea por ejemplo producto o que me lea price o place o promotion junto con su definición ok así que tratemos de practicarlos ahí ahorita en su casa there we go product escuchen como lo voy a pronunciar yo ustedes vayan diciendo product the merchandise or service offered by the company to its customers price the amount of money paid by customers to purchase the product place the activities that make the product available to consumers promotion the activities that communicate the product features and benefits that help persuade customers to purchase the product ok very good now voy a repetir otra vez product ustedes haganlo también y luego le preguntaré a alguien product the merchandise or service offered by the company to its customers let's see Milton can you read product for me la de producto quiere que le lea yes product the merchandise service the merchandise or service offered by a company to its customers very good very good excellent mister ok ahora voy a repetir price y luego le pregunto a alguien price the amount of money paid by customers to purchase the product tania there you go tania the amount of money paid by customers to purchase 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 the product good excellent tania very good now place the activities that make the product available to consumers place me lo va a decir Brenda Lissette este podría repetirlo nuevamente licenciado place the activities that make the product available to to consumers bueno see and place say the activities that make very good excellent like it ok y por último promotion the activities that communicate the products features and benefits that help persuade customers to purchase the product y ese me lo va a decir Ariel the activities they communicate the product features 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 and benefits that help persuade customers to purchase the product very good Ariel excellent chicos este creo que nos va a sacar de la meeting zoom si eso pasa yo le voy a compartir rápido otro link en el grupo de whatsapp y ustedes ingresan otra vez ok así como lo hicieron porque si creo que dentro más o menos un minuto nos va a sacar pero bueno mientras tanto let's see vamos a darle aquí stop share ok si ya nos va a sacar por eso mejor ahorita lo paro siempre ok no 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 Gracias.